Los celos cosifican a la otra persona, con los celos pretendemos apropiarnos de la otra persona como si fuera un objeto, no como si fuera un ser humano. Entonces los celos lo destruyen todo. Yo no soy celoso en absoluto, al contrario. Me gusta que las mujeres que yo amo tengan también relaciones con otros hombres. Sé que esto puede parecer escandaloso, ¿qué le vamos a hacer? Yo pienso así y lo he practicado y lo practico. ¿Su actual mujer lo practica? Más que practicarlo me permite que lo practique yo. ¡Suscríbete al canal!